¿Y por qué hago este vídeo sobre los microinjertos capilares? Si mi canal va de otra cosa, va de actores, de actrices, de interpretación... Pues precisamente por eso. Por eso lo hago. Es muy importante para las personas que estamos enfrente de la cámara cuidar nuestro aspecto físico. Antes se iba todo el mundo a ponerse pelo a Turquía porque era mucho más barato y ahora la gente está yendo a España porque han bajado mucho los precios y se ha quedado en algo más asequible. Todo el mundo quiere verse con una buena mata de pelo y sentirse atractivo y que se le mueva el tupé con el viento. ¿Por qué es más barato ponerse pelo en Turquía? Pues porque el gobierno turco da subvenciones a este tipo de operaciones. Es una manera de promover el turismo sanitario. En Turquía hay cerca de 1.500 españoles que van cada año a ponerse pelo. ¿Y por qué tantos? Pues porque el 50% de la población en España tiene alopecia. Alopecia androgenética, sobre todo. O sea, la que se hereda, vamos. En Turquía se cobra por horas y no por folículos implantados. Entonces eso les permite bajar un poquito más el precio. Los precios rondan entre los 1.500 hasta los 3.000 euros y te pones mucho pelo. Mientras que en España es a partir de unos 3.500-4.000 euros. Es un poquito más caro, aunque ha bajado mucho. Porque en España se cobra por el número de folículos que te ponen. En este vídeo vas a encontrar respuestas a tus preguntas. Como por ejemplo, ¿cuánto tiempo duran los injertos del pelo? ¿Cómo es el proceso de la operación? ¿Duele mucho? Vais a encontrar muchas respuestas y vamos a hablar con propiedad del tema. Así que si me acompañáis vamos a resolver todas vuestras dudas. Vamos a ir a un centro de trasplante capilar que se llama Hospital Capilar, donde está el fundador Oscar Mendoza y el asesor capilar experto Alfonso. Y nada, vamos a dar una vuelta por allí y a ver qué nos cuentan. Tengo que decir que no es una colaboración pagada. Simplemente he contactado con varios centros. Lo que pasa es que muchos no me dejaron grabar. Estos parecían majos. Además hay dos personajes públicos, amigos míos, que se hicieron aquí el microinjerto. O sea que vamos a ver qué pasa. Vamos a entrar en el centro. Hola, buenas, soy Fernando, el actor youtuber que va a grabar una cosita aquí. ¿El jefe está por aquí? Hola, buenos días. Pues un momentito que me pongo un contacto con él. Hombre, ¿qué tal es Oscar, no? Sí, señor, ¿cómo estamos? Hola, encantado. Igualmente. Eres el rey de esto, ¿no? Bueno, más o menos. ¿Quieres que hagamos la entrevista aquí o en algún sitio? Vamos a un sitio mucho más chulo, ya verás cómo te gusta. Vale, genial, vamos a ver. Bueno, Oscar, pues vaya vistas, qué chulo esa terraza. ¿Por qué una clínica capilar? O sea, ¿tú te dedicabas a esto o no? Pues yo llevo desde muy pequeño dedicándome al sector de la peluquería, luego de la estética, luego de la medicina estética. Y yo sufrí alopecia muy joven, hasta el punto de que llegué a decirle a mi mujer que me quería casar pronto porque no quería casarme calvo, para las fotos y todo eso. Y en el año 2017, después de buscar mucho, mucho en España, no encontraba nada. Viajé a Turquía, me operé en Turquía y desde ese día, nada más llegar de Estambul, me obsesioné con el tema del injerto capilar. Vendí lo que tenía, busqué socios, busqué inversión, popularizar un servicio y que sea accesible a todo el mundo. Es una enfermedad, la alopecia. No solamente está reconocido por Organización Mundial de la Salud como enfermedad, sino que también es preventiva. Y hay una solución. Y luego lo hablemos de cómo nos encontramos a nivel personal, a nivel anímico, a nivel psicológico. Y cuéntame, Oscar, ¿cuál es la diferencia entre operarse aquí en Turquía? Sabemos que económicamente. Cosas muy puntuales. Primero, el precio. Está claro que eso es evidente. Todo el mundo piensa que la gente irá a Turquía por precio. En España en concreto, a nivel sanitario, que nosotros estamos muy por encima de los controles que nos marca sanidad, la higiene. Nuestra higiene, nuestros procesos higiénicos y de quirófano son muy distintos a los que yo he vivido ahí personalmente. Estamos hablando de salud y estamos hablando de seguridad. Y seguridad tanto a nivel sanitario, como seguridad jurídica, como seguridad general. De todas maneras, te voy a presentar Alfonso. Es un auténtico crack y te va a poder ayudar y explicar mucho más en profundidad. Ah, tú debes ser Alfonso, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Y cuéntanos, Alfonso, que me lo ha preguntado mucha gente. Una vez que te haces el microinjecto, ¿tienes que seguir tomando las pastillas Dutasteride o Elfinasteride? Sí, claro. Verás, ten en cuenta que este tipo de fármacos no son para el cabello que hemos injertado, sino para el tuyo nativo, para que no continúe la alopecia antrogenética afectando a ese cabello que aún conservas. Claro, porque había polémica que dice la gente que si esas pastillas te dejan estéril. Bueno, realmente no es estéril ni impotencia. Uno de los efectos secundarios puede ser que provoca falta de la libido. Realmente hay estudios que dicen que el porcentaje es muy bajito. En todo caso siempre hay alguna otra solución. Pero bueno, yo creo que lo que hay que hacer es probar y si uno se manifiesta ese posible efecto secundario, que no va a abandonar ese fármaco en concreto y comunicárnoslo, pues ya vemos otras opciones. Es verdad que con la edad, según vamos cumpliendo años, por la alopecia antrogenética también va perdiendo potencia. La hormona que nos afecta, en este caso la de HT, pues se dice que va perdiendo esa agresividad. Y por tanto la alopecia antrogenética se va estabilizando. Uno lo que puede hacer es irse probando. A lo mejor decir, bueno, pues mira, los fines de semana, pues no todo el medicamento. Pero claro, no te estoy hablando justo después del trasplante o incluso ahora si iniciaste el tratamiento, sino ya con la edad de alrededor de los 50, pues ir probando un poquito a ver cómo va ocurriendo. Claro. Bueno, yo ya considero que a partir de los 40 la libido me da igual tener la mano porque ya los 40 no estamos en el mercado ya hoy en día. Bueno, bueno, aquí hay un millón de estos productos. Hay personas con 60 años que cuando le dices esto dicen, bueno, pues a mí no me va mal que me lo baje un poquito porque no vean. Pues hay de todo. Bueno, Alfonso, y cuéntame, entonces yo conozco gente que se ha hecho dos cirugías porque lo que se habían injertado se le había caído. ¿Eso depende de la persona o depende de que no está bien hecho ese mismo injerto? Mira, ten en cuenta que la alopecia antrogenética es una enfermedad que no tiene cura pero sí tiene tratamiento. Pero tu cabello nativo, si no hacemos nada para cuidarle, pues seguirá en ese estado de miniaturización, coloquialmente hablando, es decir, ese afinamiento del tallo hasta que definitivamente va a caer. Entonces, ¿qué ocurre cuando una persona se hace un trasplante capilar pero no se cuida, no se pone el tratamiento para su cabello nativo? Pues que la alopecia antrogenética va a seguir aceptándole a cada uno al ritmo de su propia genética, ¿no? Por tanto, cuando hayan pasado dos, tres, cinco años, pues nos volveremos a encontrar. De nuevo ese paciente volverá a nosotros diciendo que se ha caído el cabello, ¿no? Y es eso simplemente. Bueno, muy bien, Fernando. Oye, todas estas preguntas que le estás haciendo, ¿tú estás pensando en el trasplante? Claro, me da un poco de miedo, así como, ala, un trasplante, ¿no? Hay que empezar por el estudio. Hombre, el estudio tricológico, igual si... ¿Hacemos? Bueno, y aquí estoy, ahora si aprovecho y lo puedo grabar para que no vea la gente... Pues sí, hombre, ¿sabes esto? Vale. Vale, y eso que veis ahí, ¿ves? Ahí se ve... Mirad, qué asco. Ahí está mi pelo. Entonces, ¿cómo se llama esta maquinita? Esto es un tricoscopio, dermatoscopio, nos va a ayudar a ver qué calidad de cuero cabelludo y grado de alopecia. Esto sería como la línea de partida para comenzar con la reconstrucción capilar. Ajá. ¿Cuánto dura la operación? La operación va a durar en torno a unas 6-8 horas, dependiendo, por supuesto, la cantidad de unidades a extraer y las zonas a reconstruir. Ah, y muy importante, me ha preguntado mucha gente, ¿qué tipo de anestesia es? Usamos una anestesia local en el cuero cabelludo, donde se pone una preanestesia con una aguja muy pequeñita, donde el paciente no va a notar prácticamente nada, una leve molestia. Para algunos pacientes es necesario hacer una pequeña sedación, pero muchas veces ni siquiera es necesario, con eso es suficiente. Alberto, ¿y qué pasa con la operación? O sea, una vez que terminas, ¿te vas a tu casa? ¿Puedes hacer vida normal? Directamente a casa. Nosotros ofrecemos sobre todo esas primeras 24 horas, como vas a tener que volver al día siguiente a hacer unos cuidados y unos lavados, quedarte en un hotel que aquí tienes cercano, pero podrías perfectamente ese día ya pasarlo en casa. Ajá. Y cuál es Alberto el tratamiento después, o sea, tienes que tomar antiinflamatorios, antibióticos, tiene mucho dolor, tiene picor, ¿qué suele pasar? Un paracetamol para aliviar un poco el dolor, no tanto de la zona del injerto, sino más bien la zona del cuello. Ten en cuenta que has estado esas 6 horas apoyado boca arriba, boca abajo, y suele ser un poco incómodo, no tanto molesto. Un antibiótico como profilaxis, para evitar que haya ningún tipo de complicación o infección, y un antiinflamatorio como un corticoide para bajar ese edema que se ha producido durante la cirugía. Con eso es suficiente. Unos 5 días es suficiente. Depende también del tipo de trabajo y el esfuerzo físico que requiera tu trabajo, pero un trabajo de oficina con un esfuerzo físico pequeño o moderado puede empezar a trabajar directamente a los 3 días. Nosotros siempre recomendamos que por lo menos, y si puede ser, mantengas esos primeros 7 días donde hay un alto riesgo de que te puedas dar algún golpe en casa tranquilo. Entonces ese sería el periodo ideal para hacerte tu tralcante. Y cuéntanos, ¿cómo se duerme esa noche? Tienes que dormir semi-incorporado. Ten en cuenta que en la zona frontal es donde se han puesto los injertos, y esa zona no la puedes apoyar para nada, ni tocarte, ni pasarte nada por encima de la cabeza. Entonces es conveniente dormir con un collar intervical que te vamos a dar, como los de los aviones, pero un poquito más suave, y vas a dormir de forma semi-incorporada. Bueno, cuéntanos entonces qué pasa si te rascas, si tienes mucho picor y no puedes más, y te quitas. Tienes que llevar cuidado, tú ten en cuenta que los folículos se ponen uno a uno a mano. Entonces te vamos a dar todos los productos necesarios, un spray del mar que va a ayudar a hidratar y disminuir ese picor, ¿vale? Si no fuera así, aún así te ves con la necesidad de rascarse, coméntame ya. El equipo médico podrá solucionar los problemas sin ningún tipo de duda. Pero sobre todo, ojo y cuidado, porque si en la zona de los implantes no rascamos, tú con las manos te puedas llegar a arrancar las cotas y los propios películos, y a posteriori que no tengamos el resultado que queríamos. Muy importante, gente, igual que muy importante, que os suscribáis al canal y compartáis el vídeo, etc. ¿Y cuándo podría tener yo mi pelo nuevo? O sea, ¿cuándo puedo ser poseedor de ese pelo nuevo que ya funcione normal, que tenga mi masa, que pueda ir a correr, saltar, peinarme, todo eso? A partir del mes ya vida totalmente normal. Peñados en piscina, ir en moto, casco de moto, peinados, cortes de pelo, ya. No vas a tener ningún tipo de restricción en ese sentido. Ahora, ¿cuándo vas a tener tu melena? Es decir, peinarme al viento y sentirme orgulloso del tratamiento estético que me he hecho, ¿vale? Probablemente no antes de los seis meses. A los seis meses tendremos un éxito entre un 40 y un 60% del trasplante realizado, y no es hasta el año donde ya el 100% de los folículos ya probablemente hayan salido. Con una única puntualización, la zona de la coronilla. Cuando realizamos trasplantes de coronilla, es cierto que va un poquito más retrasada que el resto de las zonas. Te veo ahí un poco con el trasplante, que si sí, que si no. Es decir, sabemos cómo está. Es verdad que en tu caso tiene muy buena densidad. Es decir, todas las zonas las tienes cubiertas. Hay algunas pequeñas zonas donde tienes cierta miniaturización, que podemos recuperar con otros tratamientos, ¿vale? Sí, hay otros tratamientos, no sé. ¿Tiene que ser microinjecto? Se puede aplicar tratamientos de mesoterapia, como complejos con dudas, terides, que lo que van a ayudar va a ser ese pelo que tenemos fino, 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 lo hagamos más gordo y evite esa alopecia. Es decir, poner freno a lo que es la caída. O sea, que es como una cosa intermedia. Antes de microinjecto se puede probar. Depende de cada paciente y cada paciente va a ser más personalizado. En las sesiones de mesoterapia, que no son diarias, sino que cada tres meses es más que suficiente la mayoría de los pacientes. ¿Y cuánto tiempo hay que hacerlas? Es así como todo el rato, ¿no? De inicio yo te propongo el tratamiento de al menos durante un año. Porque como te digo, antes de eso probablemente no veas el resultado que tú quieres. Si queremos un muy buen resultado en cuanto a densidad capilar y que el resto de las zonas es un tratamiento óptimo de al menos un año, unas cuatro o cinco sesiones, sería lo ideal. Y no es para nada ni molesto ni nada. No sé. Eh, y podría grabar a lo mejor una... Sin problema. Vamos a hacerle una sesión de mesoterapia. Bueno, gente, si me muero o me pasa algo, antes suscribiros al canal y compartir el vídeo. A ver qué pasa. Para nada. Vente conmigo. Mesoterapia con Dutasteride. Estoy poniendo un poquito de clorexidina en tu culo cabelludo. Sí. Para poner una buena asepsia en las zonas que vamos a hinchar. Aún así, ya te digo que el riesgo de infección es prácticamente nulo. Siempre en medicina estética tenemos que ser muy finos y dar el máximo de garantías. Entonces vamos a usar... ¿Qué es? ¿Es una jeringa? Una pequeña jeringa con una aguja muy 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 fina donde vamos a poner los pequeños bolitos de mesoterapia en el cuero cabelludo. Vamos a ello. Venga, Fernando, si te duele me dice. A ver. Venga. No, no duele. Es como si fuese un mosquito. Es como si me pinchase un mosquito. Lo diluimos también un poco en anestesia para que moleste menos porque el compuesto es un poquito irritante por el pH que tiene. Pero ya te digo que no era casi nada. De esto no me muero, ¿no? O sea, aunque de repente haya cualquier problema, no es muerte absoluta. Es que va. Bueno, ya hemos terminado tu sesión. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo te lo ves? A ver, yo noto lo de la... Cuanta molestia. Resultado, efectivamente, de momento no vas a ver. No es inmediato. ¿Pero te ha molestado o no? No, lo de la coronilla lo he notado más, pero porque tendré menos pelo ahí, claro. Bueno, la coronilla es mucho más sensible y la zona del frontal también, lo que es la frente. Tú ten en cuenta toda la cantidad de sangre que tiene aquí, la típica caída que tenemos de pequeños, que empezamos a sangrar un montón. Es un poco más molesta, pero como te he dicho, totalmente soportable. Y cada tres meses estas sesiones, bueno, con el resultado que vas a tener, más que beneficioso. Ya te lo digo de inicio. Estupendo, pues si solo es esto... Pues nada, sin haberlo planeado me he llevado una racióncita de Dutasteride, de pinchazos. A ver, me ha animado porque yo pensaba que me tenía que hacer muchas cosas, pero si con esto va bien, es verdad lo que me ha hecho el doctor, que parecía fiar, pues a ver qué tal. Os voy a contar en unos días qué tal ha sido la sensación. A ver, gente, pues a los siguientes días yo notaba como un poquito de picor, sobre todo en la zona de la coronilla. Al dormirme, si me movía la almohada, pues un poco, pero vamos, nada exagerado. Y noté un poquito de dolor de cabeza, pero mínimo, mínimo, como una jaqueca que me duró unas horas. Y luego al día siguiente ya perfecto, no me tomé ni antiinflamatorio ni nada. Y bueno, sí que noté el pelo un poco más fuerte, pero claro, tienen que pasar los meses. Ahora, a mí me parece que está guay. Si coge una o más masa capilar, pues mira, perfecto. O sea que, nada, muy buena experiencia y espero que os haya servido todo lo que me curra este vídeo. Así que ya sabéis, os podéis suscribir al canal, darle a la campanita para que os avise los siguientes vídeos que grabe. Y nada, una vez más, muchas gracias por estar ahí. Gracias.